El Centro Comunitario Municipal Casas Grandes imparte talleres, clases y cursos para personas de todas las edades, quienes además tienen la oportunidad de aprender un oficio y con ello ayudar a la economía de sus familias. Educación estuvo en la clase de Zumba que es una disciplina de baile muy divertida, que pueden practicar tanto hombres como mujeres. Incrementa tu energía, mejora la coordinación y la condición física, da bienestar al cuerpo, reduce el estrés y aumenta la autoestima. Recuerda que bailar tiene un efecto positivo sobre los sistemas nerviosos y cardiovascular. También actúa como un poderoso antidepresivo. Educación, seguimos aquí en el Centro Comunitario Casas Grandes. Maestra, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cecilia Álvarez. ¿Y qué clase es la que usted da aquí? Yo imparto las clases de Zumba. Oiga maestra, ¿nos puede decir por favor el horario, los días en que está la clase? Claro que sí, mire, el horario es de 9 a 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes impartimos la clase. Maestra, ¿y cuál es el costo de la clase? El costo de la clase es 10 pesos por clase y únicamente se cobran 50 pesos de inscripción. Eso es debido a que es un costo único para todo el año y son 10 pesos diarios por clase. Maestra, ¿qué aceptación ha visto entre la comunidad para tomar esta clase? Mire, yo tengo dos años impartiendo la clase y la verdad que desde que inicié tengo chicas que están conmigo desde que yo inicié aquí en el Centro Comunitario y pues el impacto pues sí ha sido muy favorable. Tengo aproximadamente 15 alumnas, varía, ¿verdad? Según los días, el clima y todo. Pero regularmente son 15 personas las que yo tengo diariamente, entonces yo creo que ha sido muy aceptable y muy favorable las clases y pues sí ha tenido muy buena respuesta. Mi nombre es Albertina López Sánchez, mi cargo es directora de este Centro Comunitario. En este Centro Comunitario tengo yo de octubre a la fecha. Es Carlos Dickens y Manuel Galvez. Son Zumba, Yoga, Asistente Educativo, Club de Tareas, Fisioterapeuta y algunos otros talleres que estamos porque nos autoricen la dirección del Centro Comunitario. De las 8 de la mañana a veces hasta las 8 de la noche. Sábados y domingos porque tenemos prepa abierta y tenemos a veces los domingos que venir a abrir porque tenemos exámenes de la prepa. Eso lo maneja directamente la maestra que aplica los exámenes de educación. Son algunas clases, por ejemplo, tenemos la psicóloga y tenemos el médico general que son completamente gratuitos. Tenemos próximos a realizar independientemente su consultorio para el médico general y la psicóloga. Por ejemplo, tenemos próximos a realizar lo de costura, lo de manualidades, pero el más solicitado es el de Zumba y el de Club de Tareas. Que actualizan a los niños, que van retrasados en sus tareas o que alguna pregunta quieran hacer y con mucho gusto la maestra les imparte los conocimientos. Muy bien. Maestra, ¿el Zumba es únicamente para mujeres? Claro que no. El Zumba es para ambos sexos. Hombres, mujeres, niños. Incluso hoy no vino una jovencita que yo tengo una chiquitina. El Zumba es para todos. Maestra, otra pregunta. ¿Qué beneficios deja el hacer la Zumba? Oh, mire, los beneficios son muchísimos. Aparte de que quita el estrés, baja uno de peso, se siente uno contento, feliz, saludable para la salud. Pues tiene en sí muchos, muchos beneficios, pero los principales son el sentirse contento con uno mismo y pues que se siente uno sano. Claro que sí, tenemos la colaboración de algunos vecinos que están cerca aquí del centro comunitario y de los aledaños también tenemos esa aceptación y vemos que están recibiendo beneficios por parte del centro comunitario. Sí reciben un diploma firmado por nuestro director de los centros comunitarios. Fíjese que tenemos a una señora que se llama Socorrito. Es una persona ya adulta y la vemos con mucho entusiasmo participar en el programa de yoga. Y es una persona mayor y también hay colaboración de parte de ella en los cursos de uñas, a pesar de que ya está señora grande, tiene mucho entusiasmo en participar en los talleres. Claro que sí, adquiriendo los conocimientos en los talleres que se practican aquí, sí hay posibilidades de que se valore y puedan autoemplearse. Claro que sí, se está viendo el entusiasmo y además a nosotros nos da mucha satisfacción porque terminan ese curso y tratan de participar en otros que a nosotros nos da mucho gusto porque hay respuestas de parte del comunitario, de la gente del comunitario. Pues a invitarlos a que ellas mismas sean portavoces para que inviten a otras personas y el centro comunitario crezca. Estamos también porque nos autoricen un desayunador para que ya los niños vayan desayunados a la escuela. Entonces estamos en esa espera de que el director nos pueda echar la mano y nos equipe una cocina y dar el desayuno a los niños que van a la escuela. Pues miren, sobre todo como yo me eché a la tarea de hacer más grande este centro comunitario, la satisfacción que me da es que colaboran y participan y creo que ese es un logro obtenido por su servidora y mi asistente y los demás colaboramos aquí. Al contrario, les agradecemos enormemente la oportunidad que nos dan por medio de este programa que traen ustedes, seguir motivando a la comunidad para que crezca este centro comunitario. No tenemos mucho espacio para crecer a los lados, pero probablemente si nosotros seguimos con esa insistencia, podemos hacer un segundo piso, ¿por qué no? Claro que sí. Muy amable, muchísimas gracias y aquí tienen su casa. Maestra, ¿qué mensaje le envía al público de educación que nos está viendo para que se animen y vengan a tomar esta clase? Pues yo los invito a que, si no es aquí en todos los centros comunitarios que hay cerca de su colonia, de su comunidad, que vayan a las clases de Zumba, ya que con eso van a liberar mucho estrés que ahorita habitualmente vivimos con él. Y tomar una horita diaria de Zumba, pues está genial, siente uno muy bien, muy contento. Maestra, muchas gracias por darnos este espacio. De nada, a ustedes al contrario, muchas gracias.